Jojola, soy Francisco Pérez y te apuesto un control remoto a que esta parodia no envejeció bien. Mucho ha cambiado entre Youtube de ayer y hoy, por ejemplo la interfaz de la pagina ha cambiado cientos de veces. El algoritmo con que se descubren nuevas estrellas ha cambiado en el ultimo tiempo. Like y suscríbete para que nos hagamos notar. Y también cambia el tipo de contenido de los distintos canales para pelear a una cada vez más joven audiencia. Es por eso que algunas veces la nostalgia nos obliga a mirar hacia atrás y decir ¿qué mierda hacíamos cuando teníamos 9 años? Ojo, que la idea de todo esto no es decir, ah, youtubers de mierda, se vendieron niños ratas. ¿Qué? ¿Creyeron que ni iba a aparecer? Y tirarles mierda por tratar de adaptarse a los nuevos tiempos. Probablemente si seguimos por estos lados en unos años más vamos a caer en las mismas prácticas. Así que lo que queremos es en realidad entender y disfrutar el por qué los hizo tan populares en primer lugar. Esto es el Youtube de ayer, una miniserie de generación Z. Y qué mejor que partir con el que fue el rey del Youtube cuando Youtube aún se veía así. Hola, soy Germán. Germán Garmendia puede no ser del gusto de todos. Su estilo hiperactivo y a veces ruidoso e infantil molestaba a los adultos cuando nosotros éramos chicos. A mi papá le gustaba. Tania no. Tanta energía y ruido puede ser difícil de entender a ratos. Y la verdad, tanta sobreactuación provoca un rechazo casi subconsciente por lo falso que puede llegar a ser. Sin embargo, uno de los grandes méritos de Hola, soy Germán se encuentra en sus guiones, los cuales toca la realidad de nosotros de una forma un tanto infantil, pero que nos hace acercarnos a esa realidad. Además es el padre de un estilo edición que te obliga a poner la atención cada segundo. El exceso de cortes te obliga a estar cada segundo pendiente, porque si no estás pendiente, alguna idea te deja perder. Pero veamos un poco de historia. Germán Garmendia partió su canal el 2011. Puede que no suene como tanto tiempo atrás, pero créanme, es una vida por detrás. Desde ese momento se desvaneció a otros canales principalmente por su humor infantil, blanco y algo bizarro. Y nuevamente la edición, lo que llamaremos Corte Germán. En su primera etapa se le veía más relajado, con un estilo que aunque rápido, no sobreactuado, cargado de chilenismos y sobre todo, más gracioso. Para poder hablar con fundamentos decidimos ver los primeros videos de Hola, soy Germán, además de algunos más nuevos. ¿Viste aquí toda la noche comiendo queso? Creo que estoy ciego. Y creemos haber encontrado cuando todo esto cambió. Cuando ese estilo un poco rápido, cambió a ser de un estilo más exagerado y con déficit atencional. Si es que se puede tener más déficit atencional. Hola, soy Germán. Dejó de ser gracioso cuando se paró. Parece chiste, pero no. En su primer video, Germán estaba sentado en una silla y solo se levantaba para el sketch ocasional. Y ni siquiera lo hacía siempre. Pero más adelante toma la decisión de pararse de su asiento para contar sus anécdotas. Y el lenguaje corporal lo traicionó. Tanto movimiento, tanto cuerpo, hacía que todo se viera mucho más exagerado. Muy exagerado. Aun cuando su forma de expresión oral no había cambiado tanto como uno creería. Sin embargo, esta crítica viene de alguien que vio los videos años más tarde. Y lo que nosotros definimos como el declive es el momento exacto en el que alcanzó fama mundial. Así que claramente no sabemos de lo que estamos hablando. Pero, ¿cuál es la clave de su éxito en internet? Bueno, lo logramos resumir en 6 puntos clave. Número 1. Temas universales. Temas como Halloween, las parejas y el colegio son temas que no dejan indiferente a nadie. Por el tema simple y cercanos, hace que a muchos les saquen muchas risas y sean graciosos. Para ninguno de esos chistes Germán inventó la rueda. Pero de alguna forma todos los entendíamos. Número 2. Humor teatral. ¿Cómo no reírse si cada uno de tus gestos, ruegos y caras eran arriba de la pelota? Tan simple como el. Fierro golpeador de parejas felices y los zapatillas a caminarse. Número 3. Guiones trabajados. Germán terminaba sus guiones con más tiempo. No como nosotros hace 15 minutos. Germán se preocupó de que cada uno de sus guiones fuera trabajado y pulido para que fuera entendida de una forma precisa y graciosa a la vez. Y de esa forma lograr llegar a su fin. Número 4. Ritmo rápido y energía. La energía es contagiosa. Aún cuando parte de ti se encuentra ultra incómodo por este hombre de veintitantos años hablándole a la cámara con muchos ruidos y caras, tu niño interior está en una sobredosis de azúcar. Es psicología. Número 5. Nuevo video. Si subes video todas las semanas, la gente va a saber que puede recurrir a ti todas las semanas. Tan simple como eso. En fin. Espera, dijimos que eran 6 puntos. Ah, sí. Es que el sexto es... Número 6. Llamadas en acción. Y este fue el video de la semana. Si te gustó haz clic al botón de aquí abajo. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, Tumblr y cualquier red social que se supone. Y no olviden suscribirse que subimos capítulos todos los viernes. O se supone. Un abrazo psicológico y nos vemos el próximo viernes. Chau, chau. Chau, chau.